Como siempre es una alegría desde este rincón de la televisión uruguaya decirles bienvenidos nuevamente a Músicos por Músicos. Esta noche Diego Presa homenajea a Silvia Meyer. Esta flor quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. El perfume de un jazmín puede ser la razón del fin del mundo. Esta luz quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. Abrir los ojos y ver puede ser la razón del fin del mundo. Este amor quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. El comienzo de un amor puede ser la razón del fin del mundo. El tiempo devora el tiempo, el tiempo muere por nada. Deje su tela de sueños, quedan hilachas. Esta flor quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. El perfume de un jazmín puede ser la razón del fin del mundo. Esta luz quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. El comienzo de un jazmín puede ser la razón del fin del mundo. Este amor quiere nacer, es un deseo, amanece y amenaza. El comienzo de un amor puede ser la razón del fin del mundo. El tiempo devora el tiempo, el tiempo muere por nada. Deje su tela de sueños, quedan hilachas. El tiempo devora el tiempo, el tiempo muere por nada. Deje su tela de sueños, quedan hilachas. Esta flor quiere nacer, es un deseo. Esta luz quiere nacer, es un deseo. Este amor quiere nacer, es un deseo. La razón del fin del mundo. La razón del fin del mundo.